En la noche de ayer se produjo otro accidente de tránsito en la ciudad de Jesús María que tuvo una particularidad y que tiene que ver con que uno de los vehículos que participó de la colisión se dio a la fuga. Tuvo lugar en este cruce, ubicado sobre el sector del Boulevard Agüero, intersección con la calle Juan Bautista Alberdi, según lo que ha informado la policía, cerca de la hora 21.45, chocaron una motocicleta Trax en la que se conducían dos personas mayores de edad. Fueron colisionadas, dice el parte policial, por un Renault 11 que huyó luego del suceso. Las víctimas resultaron con traumatismos en el miembro inferior izquierdo, siendo derivados al Hospital Regional Vicente Agüero, en tanto que el vehículo fue encontrado en la zona de Conecarolla, quedando imputado el conductor del delito de lesiones culposas a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, recuperando posteriormente su libertad. Esta situación que se está reiterando, accidentes en donde uno de los vehículos, aparentemente el que lo provoca, termina dándose a la fuga. Por suerte, en los últimos casos, han sido ubicados rápidamente, posteriormente con el accionar de la policía. Recordamos lo que pasó el fin de semana, en donde lamentablemente una persona resultó con serias heridas, un peatón frente a la empresa Guma, heridas que aún lo tienen en un estado delicado internado en Córdoba capital. ¡Suscríbete al canal!